Al morir en mi ser la ilusión Como mueren las rosas de abril Bajo el soplo del cierzo invernal A la nada tendrás que volver a ir Así yerto en mi pecho está Todo lo que me adorabas he imaginado Es así por querer, por amar Tal vez pueda de ti alcanzar compasión Es así por querer, por amar Tal vez pueda de ti alcanzar compasión Ahora, aunque tú no me quieras Aunque nuestro cariño ya no es el mismo de ayer Mercedes yo a ti te adoraré Porque te diste la felicidad a mi alma enamorada Perdóname si no supe corresponder A ese tu cariño sincero de verdad Perdóname si no supe corresponder A ese tu cariño sincero de verdad Solo contigo Elisa Yo viviré dichoso Contemplando alegre la ilusión del amor Seré tu fiel esclavo De tu calle hermoso Y tú serás la dueña De este pobre corazón Solo contigo Elisa Yo viviré dichoso Contemplando alegre La ilusión del amor Seré tu fiel esclavo De tu calle hermoso Y tú serás la dueña De este pobre corazón No hay mayor placer que navegar Cuando contigo mi dulce bien Juntos crucemos el ancho mar Será mi alma gratilusión De tus encantos podré gozar Y el horizonte de inmenso tul Muy pronto mi alma retornará El ancho espacio del clara azul Color de rosa se tornará Cuando contigo mi dulce bien Juntos crucemos el ancho mar Será mi alma gratilusión De tus encantos podré gozar Y el horizonte de inmenso tul Muy pronto mi alma retornará El ancho espacio del clara azul Color de rosa se tornará Por eso la amo tanto Porque así nos hiciera Porque hurqueó mi pasión En un día lejano Por eso la mantengo Y en plena primavera Para llorar mi pasión En vano Por eso la mantengo Y en plena primavera Para llorar mi pasión En vano Para llorar mi pasión Y escucharás mi canción Y parando tu voz Ven que hallarás la dicha Y yo la felicidad Lindo panojo de flores en mi jardín De una exquisita frugas ya te mandaré Ella te recordará Hora de grasa y bella y con la acción Lindo malojo de flores en mi jardín De una exquisita frugas ya te mandaré Recordará las caricias Promesas falsas de una mujer Maldito amor Vivir para seguir sufriendo Sufriendo este amor Ya no quiero más vivir Para seguir sufriendo los tormentos Cueles que me de este amor Quisiera con mis manos ser salida Mi alma en busca de consuelo Carmela Allí en el silencio de un tirano mundo Que se acabará Allí en el silencio de un tirano mundo Que se acabará Cuando los gusanos destruyan mi cuerpo Que será de mí Quisiera con mis manos ser salida Mi alma en busca de consuelo Carmela Allí en el silencio de un tirano mundo Que se acabará Allí en el silencio de un tirano mundo Que se acabará Cuando los gusanos destruyan mi cuerpo Que será de mí Cuando lo gusano destruya mi cuerpo, ¿qué será de mí? Pasará el tiempo, pues muy bien lo ves, más no pienses, oh mujer, que te he llegado a olvidar. Aunque tú no comprendas en tu vida, al ser que le dejaste una herida, oh tal vez no se ha llegado a borrar, mujer, la huella que delató al ser que me robó tu querer. Oh tal vez no comprendas el martirio que sufrió mi corazón, que es igual al de un niño, que sufrió mi corazón, que es igual al de un niño. Aunque el tiempo pase no vayas a confundir que el cariño que te profese, el silencio fue un martirio. Aunque yo te he amado con locura y fe, nunca pude comprender por qué vino para mí el delirio. Oh Gregorio, mira pues, necesito tu cariño. Oh Gregorio, mira pues, he llorado como un niño. Triunfa porque tu belleza todavía existe al irradiar la llama que genera la pasión y cuya luz nos llega a la razón. Vence porque son tus ojos los introductores del amor y el corazón, haz de llorar tu decepción. Recién comprendo ahora que mi vida se parece al invierno que no puede confundirme. Con el sol y al fulgor de la luna que no puede iluminarnos cuando el sol está despierto, entregando su calor. Pero mi alma no puede más, quiere gritar su gran dolor y recibir de ti señor, solo felicidad. Y mientras tanto veo que mi vida sigue siendo solo esclava del tormento, del pesar y del dolor. Dime mujer si tu amor ha de ser el verdadero, para entregarte primero una flor del cacolí. Dime mujer si tu amor ha de ser el verdadero, para entregarte primero una flor del cacolí. Dime mujer si tu amor ha de ser el verdadero, para entregarte primero una flor del cacolí. Voy a partir y llevar el recuerdo de tu amor, para endulzar mi existencia. Quiero contarle a la gente lo que me has querido, y como noche tras noche yo soñé contigo. Yo quiero llevarte mi recuerdo porque tú le diste a mi pobre alma la ilusión, que podés ser feliz. Hoy debo partir, pero te dejo mi corazón, que a tu lado aprendió del amor y fue feliz. Hoy debo partir, pero te dejo mi corazón, que a tu lado aprendió del amor y fue feliz. Hoy debo partir, pero te dejo mi corazón, que a tu lado aprendió del amor y fue feliz. Hoy debo partir, pero te dejo mi corazón, que a tu lado aprendió del amor y fue feliz. Hoy debo partir, pero te dejo mi corazón, que a tu lado aprendió del amor y fue feliz. Hoy debo partir, pero te dejo mi corazón, que a tu lado aprendió del amor y fue feliz. El trémulo pulgor de la mañana me trae en su brisa la esperanza El besar tus labios, el decir te quiero porque eres el ángel de mis ilusiones El besar tus labios, el decir te quiero porque eres el ángel de mis ilusiones Hay en tus ojos encantos divinos de belleza magnífica y extraña En el mágico tul de tus pestañas llegó el consuelo de mis ambiciones En la inquietante atracción de tu sonrisa encuentro el color de la alegría Como cuando mi alma se asoma a las pupilas exaltando la visión de tu belleza Como cuando mi alma se asoma a las pupilas exaltando la visión de tu belleza Hay en tus ojos encantos divinos de belleza magnífica y extraña En el mágico tul de tus pestañas llegó el consuelo de mis ambiciones En la inquietante atracción de tu sonrisa encuentro el color de la alegría Como cuando mi alma se asoma a las pupilas exaltando la visión de tu belleza Como cuando mi alma se asoma a las pupilas exaltando la visión de tu belleza ¡Qué novedad! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.